¿Estás preparado para que te muerdan? Hoy te voy a llevar a dar una vuelta por el mundo, a los 10 zoológicos más terroríficos que existen. El número 1 te llevará a enfrentarte a las bestias salvajes más peligrosas. Así que mira hasta el final. ¡Amazing! ¡Woohoo! 10. Elephant Kingdom Pattaya, Tailandia Comenzamos con una atracción de alimentación de cocodrilos absolutamente aterradora en el Elephant Kingdom en Pattaya. Las personas que visitan el zoológico son metidas en una endeble balsa que me hace preguntarme cómo se mantiene a flote. A continuación, los visitantes cuecan a los cocodrilos un poco de carne cruda fresca con pequeños palos. Los cocodrilos se ponen como locos al ver la carne y algunos incluso saltan a morderla. La balsa improvisada me pone nervioso. No sé qué es más loco, si la balsa oxidada que puede romperse en cualquier momento, o los turistas que alimentan a los cocodrilos con carne cruda o la piscina llena de cientos de cocodrilos. Este zoológico no es en absoluto para los débiles de corazón. No sé a ustedes, pero a mí me pone la piel de gallina solo con ver a los cocodrilos chasquear la carne después de saltar varios metros en el aire. Las imágenes de este zoológico se hicieron virales en 2016 luego de que un impactado conductor de mototaxi viera por primera vez lo que ocurría y sacara unas fotos. ¡Horripilante! 9. CUEVA DE LOS LEONES MARINOS, ESTADOS UNIDOS La Cueva de los Leones Marinos es una maravilla geológica que constituye la décima cueva marina más grande del mundo. La única entrada posible en esta cueva para los humanos es a través de un edificio de la tienda de regalos. La red de cuevas se abre al Océano Pacífico. Estas cuevas son un hogar natural para los leones marinos. Muchas especies diferentes y hasta ballenas se pueden apreciar desde la plataforma de observación. Lo interesante de la cueva de los leones marinos es que técnicamente no es un zoológico. En realidad, es una reserva natural y un santuario de aves de propiedad privada. Así que los leones marinos entran y salen de las cuevas cuando les apetece. No hay garantía de que vayas a poder verlos cuando visites las cuevas. Sin embargo, si existes en invierno hay posibilidades de verlos. En 1961, se añadió un ascensor a la entrada de las cuevas, lo que supuso un aumento de visitantes. En 2016, el ascensor fue actualizado a uno nuevo. 8. PARQUE ZOLÓGICO DE GLASCO, ESCOCIA El parque zoológico de Glasgow, en Escocia, te recordará a la película Transporting. Este macabro zoológico, que se extiende por 40 hectáreas, lleva abandonado desde 2003. Ahora tiene un aspecto especialmente espeluznante, con óxido, grafitis y vandalismo que lo destrozan aún más. El zoológico no fue ajeno a la polémica durante sus últimos años. Los defensores de los animales acusaron al zoológico de ser negligente en el cuidado de ellos. El rinoceronte del zoológico fue visto paseando en círculos en su recinto. Este comportamiento indica que el rinoceronte está estresado en cautiverio. Un defensor de los animales que lo visitó dijo que era el peor zoológico que había visto nunca. Se afirma que la pareja de leones que tuvo crías en el parque zoológico de Glasgow eran hermanos. Me hace preguntarme, ¿qué demonios estaba pasando en el zoológico? ¿Tienen alguna pista? Además, el zoológico tenía una fuerte deuda de 4,7 millones de dólares. La disminución del número de visitantes, la fuerte deuda y las controversias dejaron claro que el zoológico no sobrevivía. 7. El hogar de las aves de presa. Reino Unido. Si te dan miedo los pájaros, como a mí, no deberías ni pensar en visitar este zoológico. Creo que tengo todas las fobias conocidas, así que me limito a ver estos videos sin meterme demasiado en mis miedos. Quiero decir, mira este enorme y espeluznante búho blanco. Vive en el Centro Internacional de Aves de Presa, situado en Gloucester Shire, Inglaterra. El centro alberga más de 60 especies de búhos y otras aves rapaces. El centro también pretende ser un centro de caza de halcón y cetrería, que son artes ancestrales de adiestramiento de halcones y gavilanes para cazar junto a los humanos. En el ICBP hay más de 150 aves de presa. No me gustaría ser un ratón o una rata en este lugar. Aunque el centro tiene una gran colección de hables temibles, en realidad se dedica a proyectos de rehabilitación y cuidan una media de 100 aves al año para que vuelvan a estar sanas y sean liberadas en la naturaleza. El lugar fue fundado por Philip Gloucester y su familia en 1967, que es uno de los principales expertos en cetrería del Reino Unido. 6. Zoológico Polar, Noruega Si lo que más te atrae son los monstruos helados de la muerte, este es el zoológico que deberías visitar. El Parque Polar de Noruega es también el parque de animales más septentrional del mundo. El parque es enorme y cada animal dispone de una zona bastante amplia para retosar. Con una extensión de 46 hectáreas, el zoológico intenta crear una experiencia animal escandinava. Aquí se pueden ver osos, linces, alces, ciervos rojos, renos, lobos, huelles almiscleros y el adorable zorro ártico, entre otros animales. Muchos de estos animales son bastante peligrosos, lo que hace que el parque sea un lugar aterrador. Pero sin duda, lo más aterrador de estar en el Parque Polar es que puedes acariciar lobos y zorros en un campamento especial del zoológico. Estos lobos y zorros están socializados. También puedes ir a una noche de aullidos, en la que no solo conoces a los lobos, sino que aullas con ellos. ¿Qué puede ser más sorprendente? 5. Zoológico de Griffith Park, California Si ves películas de Hollywood, es posible que hayas visto este zoológico en ellas. Este zoológico siempre ha estado en malas condiciones, que se han ido deteriorando con el paso del tiempo y finalmente ha luchado por permanecer abierto. Ahora el lugar está en ruinas y las jaulas están abandonadas. Está sembrado de grafitis y la gente acude a este zoológico de aspecto espeluznante para hacer senderismo. El zoológico tenía una gran afluencia de público cuando estaba abierto, pero siempre estuvo infrafinanciado y fue criticado por su mala gestión. Hace más de 55 años que está cerrado y abandonado, lo que lo hace aún más aterrador y fascinante. A lo largo de sus 80 años de historia pasó por muchas crisis. En una de ellas, todos los leones murieron a causa de una enfermedad contagiosa. Luego, durante la Primera Guerra Mundial, el ayuntamiento prohibió al zoológico alimentar a sus animales con carne de vacuno. La carne de vacuno se sustituyó por carne de caballo y como resultado murieron muchos gatos. 4. Zoológico de Luján, Argentina El zoológico de Luján, en Argentina, es quizá el único del mundo que permite a los visitantes acariciar animales salvajes. Está situado en las afueras de Buenos Aires y puedes cometer el error de pensar que es un zoológico normal y corriente. Lleva funcionando desde 1994 y no ha habido ningún informe de que los animales hayan atacado a los visitantes. Muchos han especulado con que los animales están sedados para evitar que ataquen a los visitantes, pero el zoológico ha negado todos estos informes y dice que solo mantiene a los animales bien alimentados y cómodos para que no ataquen a los humanos. Alberga más de 60 tigres. Abrieron con muy pocos grandes felinos, pero han ampliado el número de grandes felinos de forma agresiva. Muchos de los visitantes del zoológico parecen estar de acuerdo en que los animales se hacen supersociables, manteniéndolos con perros y asegurándose de que estén cómodos. ¿Te atreverías a ir al zoológico de Luján y abrazar a tigres y leones? Yo sí, pero ya me tiemblan las rodillas. 3. Zoológico de Adelaida, visita embrujada al anochecer. Ahora tenemos un zoológico que da miedo, no solo por sus animales, sino porque supuestamente está embrujado debido a algunas desgracias que ocurrieron allí. El zoológico de Adelaida organiza una visita nocturna que lleva a los visitantes por el pasado embrujado del zoológico. La visita no es para los débiles de corazón y comienza con una advertencia gráfica sobre la violencia y otras cosas horripilantes que me da demasiado miedo mencionar aquí. La visita nocturna trata de hechos reales que ocurrieron en el zoológico entre 1883 hasta 2017. Me asusta saber que el último suceso ocurrió hace apenas unos años. Parece que en el zoológico han ocurrido muchos accidentes horripilantes, empezando por 1902, cuando un cuidador del zoológico y un oso tuvieron un desafortunado encuentro. Después han sucedido muchas otras cosas morbosas. Digamos que este zoológico parece atraer mucha muerte. Pero eso es tan interesante para los investigadores paranormales. La casa nocturna embrujada que data del siglo XIX es especialmente espeluznante. 2. Jaula de la muerte, Darwin, Australia Algunas cosas tienen un nombre muy apropiado. Pues bien, la jaula de la muerte de Darwin, Australia es exactamente lo que aparece. Te encuentras cara a cara con un cocodrilo de agua salada de 5 metros durante 15 minutos. Las fuentes me dicen que son los 15 minutos más largos de la Tierra. Quiero decir que no puedes mirar a un dinosaurio moderno adulto directamente a los ojos. El cocodrilo tiene una fuerza de mordida media de 3 toneladas. También puedes ver a un cocodrilo alimentándose al mismo tiempo. Apuesto a que puedes sentir cómo crujen tus articulaciones cuando el cocodrilo muerde la comida. Lo más divertido de esta experiencia de 195 dólares es que nadarás en las mismas aguas que el cocodrilo. Solo estarán separados por una pared de cristal. Esto hace que la experiencia sea aún más aterradora. A continuación, tenemos el jefe definitivo de los zoológicos de miedo, en el que se invierten los papeles entre el visitante y los animales del zoológico. El visitante del zoológico se convierte en el animal, y el animal se convierte en el visitante del zoológico. 1. Zoológico inverso, China El zoológico inverso de China es exactamente lo que parece. Los animales son libres de vagar y los humanos están atrapados en una jaula. Se ve a los grandes felinos burlarse y jugar con los humanos, mientras estos están detrás de una delgada jaula en un camión que atraviesa el territorio de estos grandes felinos. Si yo estuviera en este camión, probablemente estaría acurrucado en un rincón cerrando los ojos y gritando a todo pulmón para acabar con esta pesadilla ahora mismo. El zoológico Lehele du Wildlife de la ciudad de Chongqing es seguramente el más singular y aterrador que he visto nunca. Se puede ver al león en la parte superior de la jaula, rollendo a los humanos de abajo. Seguro que los leones se lo pasan en grande. También se puede ver a un oso acurrucándose con la gente en un autobús escolar. Este es el viaje escolar del infierno, en el que el oso te quiere a ti y a tu almuerzo. Me pregunto a quién se le habrá ocurrido este gran concepto. Así que espero que hayas podido escuchar a todos los gruñidos, las roeduras, las mordeduras, los portazos y los gruñidos de algunos de estos infames y terroríficos zoológicos que realmente existen. ¿En qué zoológico estás dispuesto a pasar una noche y por qué?